Se confirma la realización del Campeonato Estatal y Nacional de Fútbol de Sala para Deportistas con Discapacidad Down, mismo que organiza Comú de Guadalajara y que será del 17 al 20 del presente en las instalaciones que ya se montan en el estacionamiento de la Gran Plaza. Además de la competencia en sí, el torneo tiene un objetivo más de fondo del cual habla el presidente de la Liga Córdica, José Rubén Ruiz. No son diferentes, son niños con ilusiones, son jovencitos con una gran expectativa de vida y que ahora con este torneo nacional y con el torneo local a la par se van a motivar para que ese entorno y esa forma de vida que tienen sea una forma de vida más acercada a una calidad humana y a una calidad que les acerque a la salud, tanto física como mental. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, Miguel Ángel García, confirma que Jalisco en materia deportiva ha crecido al grado de que serán los representantes de México. Quiero también decirles que la selección Jalisco ha tenido muy buenos resultados, de los cuales ha sido acreedor para que este año participe en el campeonato mundial que se va a realizar del 6 al 21 de julio en Florencia, Italia, pues con la intención de que represente a México por primera vez en esta modalidad y está por la selección base del estado de Jalisco. En el torneo nacional estarán participando un total de 110 deportistas de 8 estados del país, mismos que se agrupan en un total de 10 equipos, mientras que para el torneo estatal serán solo 8 los equipos. Y sobre el objetivo que se persigue como autoridad deportiva municipal, con el apoyo y la realización del evento, Fernando Ortega, director de Comú de Guadalajara, señaló. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo una comunidad incluyente y estamos convencidos que el deporte tiene todas las herramientas para mejorar la calidad de vida de la población y esta población efectivamente presenta rezagos, presenta problemas en cuanto a su atención, presenta problemas en cuanto a las instalaciones adecuadas para la práctica del deporte y creemos que este tipo de eventos, como es el campeonato nacional T21 de Fútbol Down, nos permite que la sociedad se vuelva más consciente, más sensible, no solamente de la problemática, sino de la potencialidad que estos niños tienen y lo que nos pueden mostrar como una lección de vida. El ganador del torneo obtendrá también el derecho de representar a México en el campeonato mundial de la especialidad.